¿Usted ve ese zambito que va por ahí? Bueno, casualmente de esto se trata nuestra siguiente pregunta. Estamos en la calle correteando gente, como siempre, preguntando qué actividades realizan ustedes con sus hijos en verano. Vamos a verlo. ¿Qué tipo de actividades usted recomienda hacer en verano con los hijos? Deberíamos aprovechar ese tiempo libre para compartir el tiempo que perdemos en la cotidianidad del año, ¿no? Bueno, meterlos en deporte. Le recomiendo, por ejemplo, lo que viene siendo el taekwondo. Natación, baile, depende de lo que le gusten a ellas, ¿no? Que agarren un libro, se pongan a leer. Y si no, lo llevan a la piscina o lo llevan a parques infantiles, donde haya playas y todo ese tipo de cosas donde los dos podamos estar distraídos. Cursos, natación, bibliotecas, cero tecnología, la verdad. Yo les voy a decir la verdad, mi trabajo no es fácil. La señora me pasó por enfrente, pero no importa. La gente estaba negando a los chiquillos, dije que no tenían niños porque no querían responder. Pero no me importó. Le pregunté a un montón de gente y bueno, ya vimos pues qué quiere la gente hacer en verano con sus hijos. Volvemos al estudio.